Jailin reaparece en sus redes sociales con un nuevo look y la confunden con Kim Kardashian. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Hace unos días los seguidores de La Dominicana se despertaban con la noticia de que Jailin, la más viral, había borrado su perfil de las redes sociales de la nada, dejando con la duda a más de uno de sus fanáticos. En primer lugar, muchos aseguraron que su decisión se habría dado por lo cansada que estaría de recibir malos comentarios y críticas en cada una de sus publicaciones, sobre todo en aquella donde luce el mismo look que Karol G, un rojo intenso en su cabello. Y es que Jailin siempre ha estado muy expuesta a los fuertes comentarios en sus redes sociales debido a su actual relación con el cantante Puerto Requeño en el AA. Incluso en medio de los rumores también especularon sobre una posible separación de los cantantes, la cual se habría dado por los presuntos problemas que venía presentando el boricua con sus hijos, ya que recientemente fue demandado por la madre de su hijo mayor, quien aseguró que el músico había dejado de responder económicamente por su primogénito, incluso llevaba varios meses sin visitarlo, respondiendo emocionalmente por él. Ahora lo cierto es que la dominicana ha vuelto de sorpresa a Instagram y es que además de darle apertura de nuevo a su perfil, se ha dejado ver estrenando look gracias a la publicación de una de sus amigas y estilistas, Genesis Vargas, quien dejó ver a la más viral luciendo su cabello blanco, similar al que actualmente usa Kim Kardashian, por lo que fue comparada con la empresaria, además de hacer los mismos gestos que Kim en sus fotografías. Así quedó mi hermosa Jailene en su clase número 3 de automaquillaje, ya estamos en clase avanzada, hoy tocamos contornos y crema y delineado, comentaba la profesional en maquillaje. Pensé que era Kim, se parece a Kim, igualita a Kim, Jailene no vio a Kim Kardashian, fueron algunos de los comentarios que resaltan el parecido físico entre las dos. Mientras tanto, si bien Jailene volvió a activar su perfil en Instagram, no ha realizado ninguna publicación desde el 1 de agosto, cuando subió un video en una piscina dejando ver sus atributos al natural, esto después de que en la red les asegurara que su cuerpo era evitado, ya que estaba circulando imágenes de su cola con esteriasis celulitis, algo de lo que Anuela AA habló asegurando que esos videos y fotos eran falsos, porque el cuerpo de su esposa era perfecto y no lucía así, según lo manifestó en unas apariciones que realizó durante un video en vivo en sus redes sociales. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado ante los rumores de su divorcio, o por lo menos la dominicana dando una que otra explicación por haber desaparecido durante unos días de internet. Anuel, por su parte, ha realizado algunas publicaciones donde únicamente resalta su vida artística, pero se desconoce de la situación amorosa de la pareja. Pero bueno, speakers, déjenme saber cómo vieron el nuevo look con el que reapareció la cantante en sus redes sociales. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal. Recuerden ingresar a www.speaknews.co para muchas más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!